Feliz Navidad Feliz Navidad Prosperio año de felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prosperio año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prosperio año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Gracias por ver el video.